Es importante que los usuarios, académicos o no, exploren los recursos con los que cuenta la metabase y hagan uso de ellos de manera cotidiana en sus actividades. Por ejemplo, digamos que un docente necesita explicar a sus alumnos la taxonomía de Bloom y las reevaluaciones que ha tenido con el tiempo. Podría hacer la búsqueda en la metabase de taxonomía de Bloom. Y se encontraría con una animación producida por EYM que explica de manera rápida y sencilla el concepto. Él o ella podría proyectar esta animación a su grupo en el aula o enviarles el URL para que lo consulten por su cuenta. Otro escenario sería un estudiante de bachillerato o un ama de casa que necesitan saber cómo hacer cálculos con Excel. Ellos pueden buscar en la ligoteca y encontrar el vínculo a AulaClick, un sitio español que cuenta con varios tutoriales en texto y video para aprender las herramientas de Office. Siguiendo los tutoriales, ellos podrán resolver sus dudas de cómo realizar estas funciones que no conocían. Solo si exploramos y usamos los recursos, podremos tener comentarios valiosos sobre su utilidad y pertinencia. Gracias. 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 Gracias.